A partir de ahora Ya perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Es que mejor amamos cada vez que somos menos Por eso mueren tanto detallista por amor Y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no más estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muero este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Es que mejor amamos cada vez que somos menos Por eso mueren tanto detallista por amor Y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no más estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día ser infiel está de dolor ¡Opa! Y me lo dirán Y el dorado El dorado La conocí Orlandito Y Brans ¿Oye? Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso muere tanto de taquista por amor Y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Buenos sentimientos no más nadie lo valora Si me fueron las ganas de volver a enamorarme ¿Cuándo más estoy pensando? ¿Cuándo para traicionarme? Hoy muere este muchacho y nace un borracho Se le he tomado el tequila al agua